Encontré una gata tirada en la calle Diritando de fría y mojada Subiste el tren Tuve el escenario Canta para mí Estamos con el maestro ¿Qué te pasó? ¿Qué te mandó? Una foto como el orto Este es Sergio Como el orto Los hermanos Sergio Los hermanos Macana Los hermanos Macana El jefe y el moto Los tres chiflados Los tres chiflados ¡Oh Larry! ¡Corre! ¡Otro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pari! ¡Pari! ¡Otro! 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 ¡Otro